Ven, Ñuquito. ¡Peroño! 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 El moreño le gritaba que arriba de una barranca todavía me sobra parque para estrope de Carranza. El moreño traía parque pero el parque no servía y por eso el San Ignacio lo aprendió la policía. ¡Peroño! El moreño le gritaba el hombre y no se rajaba y encombrándose a la sierra solo a Dios le perdonaba. ¡Peroño! 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 ¡Peroño!